Muy bien, hola amigos, el día de hoy estamos en Bleeding Edge y vamos a jugar con Nidhogger, le voy a llamar, porque creo que así es como se llama. Vamos a jugar con el Ultimate de Ride Lightning, a través de todos los enemigos cercanos con un solo de guitarra épico. Algo muy similar a... oh dios, ¿cómo se llama el desgraciado de Heroes of the Storm? ETC, es muy similar a ese Ultimate, vamos a agarrarlo y vamos a ver qué tal nos va. Muy bien, vamos a ver qué tal. Este personaje es un tanque y es bastante bueno para las teamfights, sobre todo cuando tenemos nuestro Ultimate cargado. Vamos a ver qué tal. Vamos con Bob el Ninja, supongo que sí. Buena activación, creo yo. Uy, dios. Bueno, aturdimiento creo yo. Oh dios, si no hubiera empezado a atacar, le hubiera podido pegar, pero es que me hicieron un buen focus ahí, entre varios. Una lástima. Fue una buena teamfight, pero creo que se van a machacar a lo que resta de nuestro equipo. Habrá que ver si podemos ayudarlo. Vale, logró escapar, perfecto. No le llegué. No le llegué. Ya voy, porque no lo voy a poder alcanzar. Bueno, Ultimate. Lanza llamas y debería estar muerta, perfecto. Uff, hay que tener mucho cuidado porque este brother tiene el... Diablos. Le pensé que fueran a lanzar su ulti. Ok, bueno, Ultimate es nuestro healer. Bien, aturdida. Espero que sí le di con eso. Ok, está muerta. Perfecto. Capturamos B, capturamos E. Vale, no hay tanto problema. Tengo mi Ultimate, así que podemos hacer una buena jugada. Sí, creo que tenemos que ver hacia abajo para hacer el slam sobre el suelo. Algo así. Bueno, su invisibilidad dura bastante, así que... Podría morir pronto. Ok, tal vez vamos a morir pronto. Ok, aturdida. Maldita sea. Bueno, Ultimate, el brother ese. Ok. Ok. Ok, combo. Aturdidos, pero creo que voy a morir. No. ¿En serio? No tengo nada para escapar ya. Está persiguiendo a Demon y es que no tienen que hacer eso. Se queda poca vida, pues ni modo. Tiene la invisibilidad para escapar. Y si yo no tengo al menos a dos miembros de mi equipo, no quiero tirar mi Ultimate porque va a ser desperdicio. Están alejados, pues ya ni se diga. Uh, hola. No quería darle a ella, pero bueno. Bien, muerto. Ella debería morir pronto. Estún. Listo. Vamos a subirnos a esto y vamos al punto A. Oh, maldita sea, ¿en serio? Oh, bueno. Esta brother tiene que tener cuidado. No. Están aturdidos. En serio Ok, estoy muerto Pero Eso estuvo bastante bien Estuve mucho tiempo a dos A los dos tanques Y además logré llevarme a uno Y mi equipo se llevó a los demás Así que Me ha salido bastante decente de hecho Seguimos ganando Lo cual está perfecto para mí Mi equipo ya está empezando a jugar A objetivos Ok, prefirió suicidarse Me van a dejar a mí El buffo de ataque Interesante, vamos a B Uy, el brother no iba a meterse ahí Aturdidos Creo que no le di a nadie, o sí Vale, le voy a salir Contra el healer Voy a evitar que lo curen A este brother, por ejemplo Bien, muerto Uf, diablos Echaron también al otro Ok, muerto Vale, tenemos punto B Vamos por el punto A, yo creo No esperaba su ulti Lo carga bastante rápido, eh Hay que decirlo Diablos Ok, muerto Deberíamos ir al punto A Ok, ya lo tienen Olvídelo Punto B Ok No le metí el último zoom Pero igualmente muerto Ah, no le metí el lanzallamas Ok Ah, no Vamos a meterse la barrida Lanzallamas Muerto Perfecto No tenía tanta vida Como pensaba Dimon tiene un slip A muy corta distancia No tengo idea como lo hace Bueno, si es un modificador O algo por el estilo Pero está interesante Ya tengo ulti Una buena teamfight Y esto ya se acabó Ok Muerto Punto A Está por allá Ok Vamos a darle con todo Este pobre infeliz Muerto Uh Le dio la vida extra Si la matamos Va a revivir Ya se le acabó el efecto Debería estar muerta Muy pronto Uf Bueno Creo que le di con eso Es muy molesto Ese demon Uh Un poquito de lag Debería estar stuneado Ahí está Bueno Decido meterse igualmente Al ulti Muerto No estaría mal que agarrara Pero vamos a capturar el punto A Uy dios Estoy muertísimo Lo que puedo hacer es Meterle el stun Ir por la sanación Y ahora estoy muerto igual Uf Gracias Quiero ir por el punto B Simplemente para capturar Gracias por la sanación Vamos por acá Se lo van a echar Ah no Te vas a mover de una forma a otra Y ahí la tenemos Muy bien El personaje me gusta mucho Tiene mucho CC Supervivencia De todo realmente Vamos a ver las estadísticas Vean la cantidad de daño Que metimos 16 bajas Bastante bien El equipo enemigo No sé Siento que se defendió Bastante bien Pero hasta eso En números No le fue tan bien Que digamos Curiosamente No fui el mejor tanque Pero bueno Amigos Espero que les haya gustado Esta partida Con El brother este ¿Cómo se llama? ¿Rodger? ¿Rodger? ¿El rockero? Dios mío No voy a terminar el video Hasta que lo haga Nidhogger Espero que les haya gustado Y nos vemos Muy pronto ¡Suscríbete al canal!